Estas murallas de Albarracín están a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y desde aquí se puede contemplar perfectamente la Catedral de Sálvalo. Sí, una catedral que ha sido considerada como modesta a lo largo de la historia, pero que tiene una particularidad que la convierte en única. Que desafía la gravedad. Eso fue toda una proeza para el siglo XVI. Y de hecho se construyó sobre una iglesia medieval anterior. La verdad es que tengo mucha curiosidad por saber cómo pudieron alzar un edificio de estas catedrales características sobre un terreno tan escarpado como este. Hola Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me has citado en uno de los miradores más privilegiados de Albarracín. Pero es que las vistas son espectaculares allá donde vayas, precisamente por el enclave de esta villa. ¿Cuál es el origen de esta ciudad? Mira, el origen de la ciudad es un origen medieval. Se le debe sobre todo a la familia de los Banurracín, musulmanes de esa primera etapa medieval, que acaban creando un territorio independiente en Albarracín. Pero que para su defensa se acaban subiendo a una orografía espectacular, y ahí el paisaje que acabas de comentar, que garantiza su defensa. La clave para mantener este emplazamiento tan singular era subirse a esa orografía espectacular que es ni más ni menos que un meandro encajado originado por el río Guadalabiar. Y justo aquí tenemos la Catedral del Salvador, que tiene muchísimos elementos de interés, pero que precisamente uno de ellos es la ubicación en la que está la catedral. La ubicación está justo en el centro de ese meandro encajado en la parte más elevada y además en la parte más estrecha de la orografía. De manera que tanto la cabecera como los pies, el coro y el ábside, acaban colgando literalmente hacia el cañón del río, que es el elemento defensivo por excelencia. Y Antonio, ¿cuál sería el origen de esta catedral y a quién le debemos su construcción? Los promotores del monumento fueron los obispos del siglo XVI, que contaron para su construcción con unos buenos maestros, canteros de primera del norte de España, en una primera fase que comprendió el coro y la cabecera. La segunda etapa se le debe al francés Pierre Resvedere, a un extraordinario arquitecto e ingeniero de esos de época, que dejó una huella extraordinaria en toda la provincia de Teruel y que en concreto en Albarracín construye el centro de la catedral, la nave central, y también, por ejemplo, la iglesia de Santa María en el extremo sur de la ciudad. En el punto más elevado de Albarracín se alza la Catedral del Salvador, construida sobre el cortado que forma la hoz del río Guadalaviar. Las limitaciones de su emplazamiento han provocado que parte de este edificio haya surgido suspendido en el aire, como el coro, que creció a los pies del templo y cuya construcción salva el desnivel del terreno, gracias a los imponentes contrafuertes que bajan al desfiladero. Sin ellos, no se habría podido ampliar la catedral. Posteriormente, el interior del templo y el claustro fueron reformados, pasando del estilo gótico-renacentista al barroco imperante en la época. La catedral actual, la tercera en este emplazamiento, se comenzó a construir en 1532. Se trata de un edificio renacentista de una sola nave. La cabecera de la iglesia, rematada por un ábside poligonal, sobresale igualmente hacia el exterior, con potentes contrafuertes que ayudan a salvar el profundo desnivel del terreno sobre el que se asienta el edificio. Atravesamos su bóveda de crucería estrellada y volamos hasta el claustro, un espacio cerrado para evitar las inclemencias meteorológicas y muy austero. Este se encuentra cubierto en sus cuatro pandas, dejando un pequeño patio interior en el centro. Hola Elena, bueno, este claustro es del siglo XVI, pero la reforma que estamos viendo es del XVIII. Sí, a ver, este claustro es el espacio que comunica el Palacio Episcopal con la catedral. En el siglo XVI, en origen, estaba abierto al exterior, es decir, que había arcos apuntados para salir fuera. Pero debido sobre todo al clima tan duro que tenemos aquí, se hicieron reformas y en el siglo XVIII estos arcos se tapian y se instalan estos óculos que se cubren con alabastro para así permitir la iluminación, pero no tanto el frío del invierno. Uno de los valores de esta catedral han sido las sucesivas reformas y restauraciones que ha tenido a lo largo de los años. Y en una de esas reformas se encuentran estas dos puertas que, de hecho, esta ni se sabía que existía y que se pensaba que lo que había detrás es una sacristía, pero es una capilla. La verdad es que la restauración nos ha dado muchísimas sorpresas y esta es una de ellas. Si quieres, vamos a verla. ¡Qué bonito! Bueno, ¿y cómo la encontrasteis? La verdad es que fue una sorpresa y la encontramos por casualidad. Esto, este espacio, antes de las obras, era la sacristía de la capilla que hay al otro lado, ¿vale? El pavimento estaba al mismo nivel del que veníamos, la puerta estaba tapiada y entonces, claro, resultaba sorprendente que en una sacristía y en tan poco espacio se hubiesen preocupado de cubrir con bóveda. Parece que hay cosas que chocan, ¿no? Entonces se empezaron a hacer obras, picando empezamos a encontrar estas pinturas y hacia abajo lo mismo, empezaron a picar. ¿Y la pintura continuaba? Continuaba la pintura hacia abajo hasta que llegamos a estas baldosas que vemos aquí, que nos daban el nivel al que teníamos que bajar. Una vez vaciado todo el material de relleno que había aquí, ahora sí que tiene sentido el nivel de altura de la bóveda, las pinturas, la puerta, los escalones y demás. ¿De qué época estamos hablando? Porque estas son las pinturas originales, ¿verdad? Sí, estas pinturas son del siglo XVI. Hay documentos antiguos que ya citan esta capilla de la Circuncisión a principios de 1600. Y las pinturas están realizadas con la técnica de la grisalla, que es una técnica en la que, mediante la pintura, trata de imitar la escultura. Por eso son figuras de gran tamaño y monocromas. Los tonos grises imitan la piedra caliza de las montañas que nos rodean y esos tonos pardos rojizos imitan la piedra de Rodeno, que es muy habitual en esta zona. Con esos claroscuros tan acentuados consiguen esa perspectiva tan forzada y parece escultura. Sí, una auténtica maravilla, la verdad. Volamos desde la primitiva capilla de la Circuncisión. El trabajo minucioso de los restauradores ha devuelto a sus paredes y techos la bellísima decoración mural del siglo XVI. Llegamos hasta el Palacio Episcopal. Actualmente, la que fuera residencia del obispo, alberga el Museo Diocesano, un perfecto ejemplo de la vida palaciega del siglo XVIII. Destaca su monumental escalera y la colección de tapices flamencos, también del siglo XVI, que relata la vida de Gedeón, el bíblico guerrero del antiguo Israel. La imagen que nos ofrece nuestro escáner nos ayuda a ver qué tanto el palacio como la catedral adaptaron sus espacios a la orografía del terreno, convirtiendo algunas salas en minúsculos espacios triangulares enrasados con el mismísimo desfiladero. Albarracín fue territorio independiente cristiano en 1172 y desde entonces cuenta con catedral y sede episcopal. Antonio, como en casi todas las catedrales, solemos ver una mezcla de estilos que responde al paso del tiempo, pero en este caso, ¿podríamos decir que esta catedral es eminentemente renacentista? Sí, esta catedral pertenecería al estilo que llaman gótico levantino, gótico tardío. Es propia de esta arquitectura solemne del siglo XVI de todo el territorio. Pero lo que estamos viendo ahora mismo aquí, este retablo, es renacentista puro, ¿verdad? Pues sí, uno de los obispos de esa época le encarga a Cosme Damián Bach en 1566. Hasta el 70 construyen y colocan. Otra cosa es la policromía. La policromía de ese extraordinario retablo no se acaba sino hasta algo más de 100 años más tarde. Desde aquí podemos ver el coro de la catedral, que es uno de esos ejemplos de cómo este edificio desafía el vértigo en la ciudad. Sí, efectivamente. Y una forma de verlo clarísimamente y que es de impacto por la ubicación en la que está es la que te voy a mostrar ahora. Vamos allá. Y desde aquí podemos contemplar uno de los desafíos arquitectónicos más importantes de lo que es el conjunto histórico de Albarracín. Es el cañón del río Guadalabiar. ¡Oh, madre mía, qué bonito! Estamos viendo este contrafuerte que nos da a entender cómo se construye esta parte del coro sobre la montaña, pero yo me pregunto por qué se decide construir aquí, que era difícil de realizarse. Yo diría que porque no tenían más remedio. Hemos de pensar que los desniveles topográficos que garantizaron la defensa en la Edad Media fueron un obstáculo, entre comillas, para el desarrollo constructivo de la propia ciudad. Y la catedral lo mide muy bien. Evidentemente, para construir un edificio de entidad tuvieron que sacar el coro hacia el graderío del cañón del río. ¿Y cómo lo hacen eso? Pues sobre todo construyendo estos contrafuertes que sujetan ese volumen trasero de la catedral hacia el río. Y así consiguieron un monumento de gran prestancia y de gran relevancia. Para que completes esta visión de cómo la catedral desafía la gravedad, vamos a las bóvedas y a la torre de la catedral. Vamos allá. Tal vez esta sea junto a la capilla mayor la más destacada de la catedral. Sí, esta es la capilla de la Virgen del Pilar. Y destaca sobre todo porque rompe con el eje longitudinal de la catedral y también muchísimo a nivel decorativo. Es la capilla más barroca. Sí, llega hasta a ser un poco incluso rococo. Sí, la verdad es que tiene un exceso de decoración impresionante. Además, tampoco es casual que esté situada justo frente a la puerta de entrada. Es como si fuera una iglesia dentro de la catedral. Pues casi tiene la entidad de una iglesia porque tiene planta de cruz latina, tiene la linterna que ilumina el presbiterio. Es llamativo como esta catedral es como si estuviera compuesta por estratos o capas que te van contando la historia. Sí, gracias a la restauración hemos podido descubrir los distintos periodos constructivos de esta catedral. Pues vamos a seguir descubriendo. Venga. Hasta hace poco más de 20 años, la catedral de Albarracín era un templo sombrío, mal iluminado y de paredes grises. Pero una rehabilitación integral ha permitido desde entonces que recupere su luminosidad y la rica decoración de las bóvedas y cornisas del templo renacentista. Esta restauración ha deparado además otras sorpresas en la catedral. Las reformas del siglo XVIII cegaron muchos de los bellísimos elementos medievales que en la época se consideraban obsoletos, como unas pinturas tardogóticas en la capilla del bautismo o los restos románicos, como en la capilla de Santa Ana, a la que nos dirigimos. Mira, Leonor, antes de acceder a las bóvedas, vamos a pararnos un segundo en esta capilla que es muy interesante. En el proceso de restauración nos encontramos la huella medieval de la primitiva catedral medieval de Albarracín. Esta huella estaba debajo del yeso, nos aparece este arcosóleo con los arcos lobulados, con las firmas de los canteros, muy importante, y también aquella ventanita medieval en piedra. Bueno, pues esta es la entrada justo a partir de la cual se accede a las bóvedas y a la torre. Vamos a ir, Riva. Vamos para arriba. Como puedes comprobar, estamos en el acceso a la torre o a las bóvedas, en una escalera angosta, estrecha y construida en buenos sillares de piedra. Esto es igualmente medieval. Y ahora vamos a subir por una escalera de caracol. Así es. La escalera recta ahora se convierte en una escalera de caracol y después nos encontraremos otro tipo de escalera, ya más habitual de Albarracín. Y precisamente ese contraste entre tipologías diferentes de escaleras es lo que hace como más novedoso este acceso singularísimo hacia la parte alta de la torre. Nos elevamos para colarnos en la bajocubierta o falsa. Es un espacio singular que está concebido para evitar las humedades de la bóveda de la nave central. Toda una estructura de madera de finales del siglo XVI donde descansa el tejado, en el que se apoyan las gruesas vigas dispuestas de forma radial. Bueno, Antonio, ahora mismo estamos pisando la bóveda del presbiterio de la catedral. Y qué impresionante, ¿no? Es espectacular. Sí. Realmente estamos en uno de los lugares más privilegiados de la catedral, creo yo. Son las partes altas que además se conservan en su autenticidad original. Es la huella de Bedel. Es lo que Bedel construyó allá en 1555-60, ¿no? Tanto las bóvedas como todo lo que tenemos frente a nosotros bajo la cubierta del monumento. ¿Y cómo se ha podido conservar también hasta nuestros días esta cubierta? Mira, yo creo que les pasa como a los jamones. Realmente es el frío el mejor elemento de conservación que podamos tener. Las corrientes de aire hacen que los silófagos no ataquen a estas maderas y puedan conservarse. Efectivamente, al tener tantos huecos, esas ventanitas, permite que se ventile muy bien esto y que la madera efectivamente no sufra. Y además hay un elemento también muy singular, que son las bóvedas de yeso, del yeso de Albarracín con el que está construido la ciudad. El yeso y las maderas son los elementos que dan esa autenticidad a la ciudad y, por supuesto, al monumento. Y eso, que sintoniza muy bien con el paisaje, es lo que se conserva por ser del lugar con mayor calidad. Y además, desde aquí creo que podemos tener una perspectiva bastante única del interior de la catedral. Total. Por esta visión y, sobre todo, por esta pequeña sorpresa que tenemos aquí. Se conserva un agujero que, quitando esta madera, podemos constatar. Y es el agujero que mide la profundidad de la bóveda, pero, sobre todo, el altísimo desnivel que hay desde el presbiterio hasta la propia bóveda. Y, posiblemente, sirviera también para sujetar algún tipo de lámpara o de utensilio que amarraran a las propias bóvedas en la parte alta. Bueno, Antonio, pues me ha encantado esta visita por la catedral. Pero yo me he quedado con ganas de más y me voy a ir incluso más alto todavía. Te va a encantar. Ha sido un placer. Pues nada, igualmente. Bueno, yo creo que en este capítulo nos vamos a ganar eso de alcanzar la cumbre, ¿eh? Y superar el miedo al vértigo. Bueno, la verdad que esta catedral del salvador de Albarracín ha estado a la altura de las expectativas. Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención es la proeza de construir en una orografía tan complicada para poder situarse en este lugar que es verdaderamente único. Pues a mí me produce mucha curiosidad mi siguiente desafío al vértigo, el aprovechamiento de un escarpe para situarse en una posición casi inexpugnable frente a posibles ataques enemigos. Pues fíjate, mi próximo destino aprovecha los 50 metros de un desfiladero también para funciones defensivas.